¿Estás cansado de buscar tu camiseta favorita y de no encontrarla? ¿No te fías de páginas como AliExpress o de HGate? Pues la solución está aquí, pide tu camiseta a Shirtin, sponsor oficial del canal de Papadri Aparte de eso tendrás un 5% de descuento en tu compra utilizando el código Papadri para así beneficiarte de los beneficios de ser suscriptor de este canal Así que no lo dudes más, ellos te la mandan directamente a tu domicilio Tú te despreocupas del tema, así que habla con Shirtin y pidele tu camiseta de fútbol o de baloncesto Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo otra nueva apertura de camisetas de AliExpress, aunque bueno, más que una apertura es prácticamente mostraros las últimas notidades que he recibido de esta plataforma china de esta ganga que tenemos aquí de camisetas, aunque bueno, ahora cada vez es más complicado acceder a ellas ya sabéis por todas esas limitaciones que hay en cuanto a compras y demás por parte de las marcas que están dando caña en AliExpress, pero bueno siempre se acaban encontrando cositas y yo vengo a mostraros un poco para que luego después podáis vosotros comprar con total confianza Ya sabéis que, bueno, ahí la cámara que se desesforca o... Bueno, ya sabéis que para cualquier duda que tengáis, consulta, podéis consultarme en mi Twitter personal, ¿vale? Que es... ¿Qué compra aquí? Canal Papadri, arroba Canal Papadri Y ahí me escribís y yo os podré asesorar en cualquier compra que queráis hacer en AliExpress Así que sin nada, sin más Vamos a comenzar ya con la primera que os traigo que es una seda que me gusta mucho Que es la siguiente, ¿vale? Aquí está Ahí la vemos El Sporting de Gijón Segunda equipación del Sporting de Gijón, chicos Ahí la tenéis Con su parche de La Liga También tiene, es que es algo que me ha sorprendido mucho De la calidad de la camiseta Es que hay Parche de Alcon Viajes De la publicidad de Alcon Viajes en la otra manga Y por detrás A Morevieta El 5, el central Y como veis por ahí también Las banderas, la bandera asturiana Y la del Ayuntamiento de Gijón Ahí presidiendo la camiseta en el cuello ¿Vale? Como veis Muy, muy currada Muy bonita esa camiseta La verdad es que es súper elegante Y me ha gustado mucho La he encontrado También hay la primera equipación ¿Vale? Para los que les interesen Hay la primera equipación La roja y blanca del Sporting de Gijón también Y A muy buen precio La verdad es que creo que fue un 16 euros Así que Buen fichaje este La camiseta del Sporting de Gijón Si os interesa A los aficionados del Sporting Ya sabéis Disponible Y perfecta En cuanto a detalles se refiere La camiseta del Real Sporting de Gijón Vamos a por más Vamos a por más Vamos a por una camiseta muy exótica ¿Vale? Que me ha llamado mucho la atención Porque nunca había encontrado Ninguna camiseta de este país En Alistrés Y por eso he atacado Y la he comprado ¿Qué es esta de aquí? A ver si la reconocéis Si, vale Pone Pujitsu Y es de Puma Vale, pues Poco más Poco más Pues si Este es un equipo japonés Que se llama Kawasaki Frontale Es de la Japan League De la primera división de Japón Y Alistrés La vende ¿Vale? La vende también por un precio ridículo Creo que fueron 17 euros Una camiseta que tiene un corte bastante Bastante retro Con este cuello ¿Vale? Fijaros en los parches Parche original japonés No me preguntéis lo que pone Porque no tengo ni idea Aquí hay más Parche de la Japan League Más parches aquí Kawasaki, etcétera, etcétera En el cuello Este detalle Si ves ahí Con el nombre del club Que es Frontale Y detrás Le he puesto Esto Esto a elección mía ¿Vale? Ya sabéis que se puede escoger El número y el nombre Pues un jugador que actualmente Milita en este club Que es Yoshito Okubo El exjugador Del Mallorca Entre otros equipos Pues ahí está Pues ahí está El número 13 De Okubo Esa camiseta Puma De Kawasaki Frontale Esta que me ha parecido Muy curiosísima Yo que soy muy friki de estas cosas Pues he dicho Venga, bueno Voy a comprar Y aquí está Para la colección ¿Vale? Que interese Que seguro que va a haber menos gente Que la de Esparte Pero bueno Que la hay Que la hay Y ya como veis Se enfoca ahí Perfectamente Camiseta del Kawasaki Frontale Japonés Vamos con una Que la verdad Llevaba mucho tiempo Detrás de ella Varios suscriptores Al final me comentaron Que sí Que la vi Y tal y cual Y tal y cual Y etcétera Y realmente apareció Y apareció en el express Y encantado De que esté aquí conmigo Que es Esta preciosidad La camiseta De la fundación Del West Ham Inglés Ya sabéis Que la puse en un vídeo Nombrando como Una de las mejores Que me siento De las más bonitas De esta temporada Es honorífica Al club Que fue el germen Del West Ham Que es el Thames O Thames Ironworks Esas letras T-I-W Fue para el club Con la bandera Del Union Jack Una camiseta Hecha por Humbro Que aunque no lo aparezca Ahí creo que se vea Tras luz Está el logo De Humbro ahí Y está la publicidad De Birdway Que es el sponsor oficial Del West Ham Actualmente También está ahí Va a ser que están oscurecidos Para que la camiseta Sea lo más fiel A la original Posible ¿Vale? Como veis Impresionante Súper elegante Esta camiseta De Humbro Del West Ham Y por detrás No podía ser de otra forma El 27 de Dimitri Paget ¿Vale? Grandísimo jugador Con los Hammers Ahí el logo de los Hammers En la espalda Poco más que enseñar Porque realmente No tiene nada más La camiseta Pero es súper súper Bonita Y si eres un gran coleccionista Deberías de tenerla En tu colección Porque es Súper chula Esta camiseta del West Ham Como digo Que utilizaron en este partido En el primer partido Que por ejemplo Tengo con la cámara Últimamente Este partido Que jugaron En el estadio Olímpico de Londres Que es ahora La nueva casa Del West Ham United Vale Seguimos Seguimos Nos quedan tres Nos quedan tres camisetas Y Una cosa Que mucha gente También me preguntaba No hay camisetas antiguas No hay camisetas retro En Aliexpress Pues sí Sí Son muy difíciles de conseguir Pero las hay Y un claro ejemplo De ello Es esta camiseta Que también me ha venido Que ya veréis Ya veréis Ya veréis Ahí está La camiseta De la selección francesa Del Mundial del 98 De Zinedine Zidane Mirad como Mirad como hay camisetas antiguas En Aliexpress Por favor Si esto es una preciosidad Eh A ver En términos de calidad No es que sea la mejor ¿Vale? Hay camisetas mejores En Aliexpress El gallo No es que esté Muy bien hecho ¿Vale? También es comprensible Pero bueno Es que comprar esta camiseta original A día de hoy Te puedes dejar 400 o 500 euros Muy fácilmente O sea Encontrar esto Original Es dificilísimo Vamos a quitar esto de aquí Para mostrarla mucho mejor Como veis Muy fiel ¿Vale? Muy fiel al original Con Con Vimos a ver dónde está Brasil Francia El 12 del 7 del 1998 Seguro que algunos de vosotros Ni ha habéis nacido todavía ¿Vale? Luego por aquel entonces Ya tenía 12 años 13 años Ahí está Zinedine Zidane con un número 10, es una camiseta del mundial de Francia 98, donde Francia se proclamó campeona del mundo, ¿vale? ¿Quién dijo que no había camisetas antiguas en el express? También las hay, también las hay, hay que saber buscar, ¿vale? Hay que saber buscar. Vamos con las últimas dos camisetas que son del continente americano, ¿vale? Vienen de América, concretamente una de Estados Unidos, la primera, que os muestro por aquí, que seguro que algunos conocéis. Sí, os suena este escudo, ¿verdad? El Cosmos, New York Cosmos, este equipo que milita la segunda división del fútbol americano, la NASL, creo que se llama, y bueno, como veis, el sponsor de Fly Emirates, camiseta marca Under Armour, del club donde militó Raúl, Raúl González Blanco, esta camiseta local, la primera equipación, con el logo, el parche que viene, ya grabado la camiseta, NASL, bueno, aquí también trae, trae algún detallito, no sé qué usa, Street Socerusa, bueno, una cosilla por aquí, la etiqueta, y por detrás, un jugador que seguro que algunos de los más viejos del lugar reconocerán, que es Juan Arango, el venezolano, un jugador del Moncher Gladbach de Mallorca, un zurdo de una clase magnífica, un goleador con la zurda, sobre todo en un lanzamiento se falta, pues que ahora milita en este club, en el Cosmos, y por eso me he permitido el lujo de ponerle el nombre de Arango a esta camiseta, no quería ponerle el de Raúl, porque Raúl realmente ya no es tan activo, entonces tampoco tenía mucho sentido ponerle el nombre de Raúl y el número 7, pero aquí está, una camiseta de los Cosmos, donde también militó Marco Sena, si yo recuerde, o de Villarreal, pero bueno, súper bonita como veis, también hay la segunda equipación en AliExpress, que es al contrario verde, es completamente verde, con detalles en blanco, ¿vale? Pero como veis, súper bonita, súper chula y de muy buena calidad esa camiseta de los Cosmos. Y ahora vamos a terminar ya el vídeo, con la camiseta directamente para mis amigos mexicanos, suscriptores mexicanos, que sé que les gustó bastante el vídeo que hice de la camiseta de Pumas, de Pumas de la UNAM, pues ahora tengo otra camiseta mexicana y también muy buena, muy buena, porque os traigo a Tigres, a la camiseta de los Tigres, como veis, la nueva con el nuevo template, y traigo a Tigres con las franjas, ahí, en los costados, que es la nueva moda que ha impuesto a Tigres en todas las camisetas de la gran mayoría, ahí está, con el cubo de los Tigres, los sponsors correspondientes, también en las mangas, ahí creo que pone Home the Pot, también trae Coca-Cola, ahí lo veis, más o menos, muy currada, muy, muy, muy bonita la camiseta, y por detrás viene lo mejor, que es el francés, el delantero francés que fue el que estuvo presente en la Eurocopa, Guignac, con el número 10, un sponsor de Tecate, y Telcel justo ahí abajo, o sea, está completa de sponsors, de muy buena calidad, muy buena calidad, ojo, muchos sponsors serigrafiados, es decir, que esto no se borra, ya viene impreso dentro de la tela con la camiseta, es imposible que se borre, no se despega ni nada, y como veis, una grandísima calidad de esta camiseta de los Tigres, vale, es que poco más que añadir, solo hay que verla para admirar lo bien hecha que está, así que, hay que saber buscar, chicos, siempre hay cosas que pueden salir mal, cosas que pueden salir bien, cosas que pueden salir peor, pero en general, yo estoy muy contento de todo lo que me encuentro en Aliexpress, así que, si tenéis alguna duda, como siempre os digo, en mi Twitter personal, arroba canal papadri, podréis consultarme, y ahí os podré asesorar para conseguir alguna de estas camisetas que he conseguido, o otra que estéis buscando, que no sea así muy difícil, vale, así que, nada, si os ha gustado esta apertura, este unboxing, este muestreo de camisetas, darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, para que sigan subiendo camisetas, comentarlo, a ver qué os... ahora, sí, no, sí, comentarlo, si os ha gustado, a ver qué camisetas os ha gustado más, y, lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos, ¡hasta luego! Venga compa padri, para cerrar el vídeo, tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio, y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo, esta otro podría salir en Vimeo, estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón, si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapono, mi familia es nuestra zona de confort, es mi resort, tenemos álbum, no de fotografía, sino de cromos, yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa, y este zombi se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina, yeah, qué bonito, es el bluff, tío, suscríbete para más vídeos como este.